Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión, una vez más, un vídeo relacionado con el sensacional Huawei P20 Pro Hasta la fecha de hoy, sin duda alguna, el mejor teléfono que he tenido El mejor smartphone que he tenido y que os aconsejo su compra Ya que todavía está de rabiosa actualidad Y a unos precios bastante asequibles a comparación del día de su lanzamiento Hace ya aproximadamente un añito Pues bien, en el vídeo de hoy les voy a comentar algunas de las novedades Que yo he visto en la reciente actualización a Android 9.0 by EMUI 9.0 Una actualización vía otra que a mí personalmente me llegó este mismo sábado de madrugada Y que la verdad, el terminal ha ganado muchísimos puntos Tanto en rendimiento, optimización de batería, como en un montón de cositas Que os cuento ahora mismo Pues bien, tal y como les he comentado en la entradía del vídeo El sábado mismo recibí la última actualización para el Huawei P20 Pro Que ya lo actualiza Android 9.0 Mediante la interfaz propia de Huawei EMUI 9.0 Una interfaz de usuario que cada vez me está gustando más Ya que está súper optimizada y súper trabajada Para trabajar con estos terminales de la popular marca china La verdad es que los grandes cambios que podemos ver Simplemente los podemos ver, los podemos notar En la tremenda estabilidad, fluidez de sistemas, nuevas animaciones Y bueno, que todo funciona un poquitín mejor Podemos ver que, por ejemplo, notificaciones y cajón de aplicaciones Han cambiado un poquitín Y tiene un aspecto más al Android puro Salvando las distancias El mayor cambio de todos lo podemos ver en su navegación por gestos Como veis, aquí en recientes es un cambio muy grande Ya que las tarjetas, las aplicaciones recientes En lugar de mostrarse apiladas unas a otras Como se ven en Android puro Aquí se ven más a los Xiaomi Se ven en plan tarjetas completas y deslizantes de manera lateral Que la verdad a mí me encanta Me encanta este sistema Y lo prefiero por encima del sistema de tarjetas apiladas Unas encima de otras Así me defiendo mucho mejor Puedo cambiar mucho más rápido entre aplicaciones Y la verdad es que me va simplemente sensacional Dentro de aquí, de reciente Podemos bloquear una aplicación para que no la mate el sistema Simplemente deslizando hacia abajo Si volvemos a deslizar La desbloqueamos para que el sistema la mate Cuando limpiamos la memoria RAM Y bueno, tenemos acceso a la pantalla dividida Clicando directamente aquí en estos botoncitos Aunque eso no lo suelo utilizar mucho Ya que utilizo el gesto de los nudillos Cuando quiero dividir pantalla Utilizo el gesto de los nudillos Y la línea horizontal Para dividir la pantalla de una manera Simplemente espectacular Pasamos a más mejoras Más mejoras que vienen incluidas Como os he dicho Viene incluida dentro de sistema En navegación de sistema Esta nueva opción de gestos Que bueno, simplemente es espectacular No contar con ningún botón en pantalla Y encima el botón Home Queda inutilizado Por mucho que toques el botón No va a salir de la pantalla Todo va a ser a través de gestos El gesto así O sea, el gesto así para ir hacia atrás O así también para ir hacia atrás El gesto hacia arriba Rápido para ir a la pantalla de inicio O hacia arriba Y manteniendo para llamar a las tareas O aplicaciones recientes Para llamar a la multitarea La verdad es que está espectacular Otra de las opciones Que podemos encontrar Que es una opción Que la vais a ver a primera vista Es esta nueva opción Que se ha añadido aquí al menú De balance digital Que es simplemente La famosa La famosa funcionalidad De gestión de tiempo de uso Del terminal Aquí nos va a dar información exacta De lo que utilizamos Nuestro Android Las veces que lo hemos desbloqueado El tiempo que pasamos Mirando cada aplicación Las horas de uso de pantalla Y bueno, podemos poner límites Para aplicaciones Podemos ajustar una hora Para acostarnos Para que nos avise Es hora de irte a dormir Y bueno, podemos poner Hasta un pin Para la gestión del tiempo de uso O sea, para la gestión De esta aplicación La verdad es que esta opción Está muy buena Aunque yo simplemente No la suelo usar No he habilitado nada Simplemente la suelo usar Para chafarrear Y ver el tiempo que pierdo Con mi smartphone Las veces que lo desbloqueas El tiempo que pasas cada día Con cada aplicación Y sobre todo El tiempo de horas de pantalla Otra de las opciones Que también Yo creo que se ha añadido En Android Pie Porque en Android Oreo No la había visto A lo mejor es que A lo mejor ya existía Pero yo no la había visto Es dentro de Asistencia inteligente Espérate que lo vea bien No, mentira Dentro de aplicaciones ¿Vale? Ya teníamos Los de aplicación gemela Para clonar aplicaciones Directamente Desde el sistema Huawei Sin tener que descargar nada Pero ahora tenemos Aquí Una nueva opción Que se llama Asistente de AppGallery ¿Vale? De AppGallery Perdonad si esto ya existía Pero yo no me había dado cuenta Así que creo que es una actualización De Android Pie Corregirme si me equivoco Si me equivoco es igual Lo voy a explicar igual Para la gente Que no lo sabía Que esto existía Por ejemplo Si clicamos aquí A asistente de AppGallery Es un asistente Que nos va a permitir Decidir Que ocurre con nuestro terminal Cuando abrimos Ciertas aplicaciones Por ejemplo Yo tengo puesto Fortnite Para que cuando Abra el juego De Fortnite Y me ponga A jugar una partidita Pues se habilite La opción De aceleración De juegos Para que el terminal Rinda más Vaya a tope De potencia Y que Y tengo habilita También la opción De jugar Sin distracciones Como veis Estas dos opciones Las tengo marcadas Y cuando yo abra Fortnite Simplemente El sistema Ya va a detectar Que es una aplicación Que tenemos Dentro del asistente De aplicaciones Y que tiene que acelerar El sistema Para que la aplicación Rinda a tope Y encima Me va a habilitar El modo no molestar Para que no me moleste Nada en la aplicación Ni notificaciones flotantes Ni sonidos De notificaciones Nada Como veis También tenemos Otra opción Que sería Evitar operaciones Accidentales Es decir Evitar Que con los gestos En pantalla O con los gestos En el En el lector De huellas dactilares O botones en pantalla Como lo tengáis configurado No se No puedas Hacer un clic Accidental O sea No te puedas Salir del juego Al deslizar Por ejemplo Al hacer Como el botón Volver O al clicar En el botón Home Si es que tenéis Habilitado el botón Home La verdad Es que es una Parte Muy buena De esta Nueva actualización Android Pie Porque yo creo Creo que esto viene Con Android Pie Vuelvo a decir Si me equivoco Y ya estaba En Android Oreo En MIUI 8.0 Decídmelo Ya que yo No conocía Esta opción Que la verdad Está muy bien Sobre todo Para los juegos Bueno como veis Los cambios Más importantes Para mí Es el añadido Que os he dicho De esta aplicación Balance digital Y sobre todo La navegación Por gestos Que bueno La verdad Está simplemente Increíble Va muy bien Y la verdad Es que es lo que Más me ha gustado Y más estaba esperando De la actualización Aparte de que El sistema Sigue estando Muy optimizado El consumo de batería Es simplemente Genial De este terminal Android Puedes estar Todo el día Con él Ya que me está dando Unas 6 horas De pantalla Y esto En estos días Que he recibido La actualización No ha cambiado Y bueno En si Esto es Lo principal Que os puedo contar Que yo he visto De diferencia En esta actualización De la Huawei P20 Pro Android 9.0 E MIUI 9.0 Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Si eres un usuario De un Huawei P20 Pro Y te ha sido de ayuda Ya sabes Deja el like Si no eres usuario De un Huawei P20 Pro También nos gustaría Que dejaras el like Que dejaras tu comentario Que te parece este terminal Que te parece La actualización Android 9.0 MIUI 9.0 Y bueno Que nos vemos En el siguiente vídeo Amigos Comunidad Androides Comunidad Androides